Ella quiere bailar conmigo, se ve que esto está movido, y el par aquí está encendido Ey yo, y yo sé que contigo me quiero terminar, súbele el volumen que esto no va a parar La fiesta apenas comienza y no le veo el final, y solamente contigo es quien yo quiero bailar Y yo sé que contigo me quiero terminar, súbele el volumen que esto no va a parar La fiesta apenas comienza y no le veo el final, y por eso es que te...